hola mis amigas como están aquí su amiga lety hoy quiero compartir contigo otra deliciosa receta amiga hoy quiero compartir unos egg rolls japoneses a mi manera a mi gusto a mi estilo a color leo es rellenado con lo que a mí me gusta con lo que a mí me encanta y pues quiero compartirlo contigo así es con pocos ingredientes te voy a enseñar lo que tú puedes hacer cosas deliciosas así es que acompáñame miren amigas aquí tenemos vamos a usar una cucharada de maicena con una cucharada de agua que vamos a disolver una cucharada también de harina de todo uso vamos a usar un poco de teriyaki salsa y un poquito de salsa inglesa pues si amigas aquí les tengo los ingredientes para esta deliciosa receta y como pueden ver miren ya me adelanté a picar aquí a pelar un poquito de mi zanahoria bien lavada bien peladita vamos a usar también un poquito de calabacita un poquito de pimientón pueden usar verde amarillo del color que que quiera tengan y también un poquito de repollo morado también pueden combinar repollo morado con repollo blanco o sea yo esto es lo que tengo y lo que lo como lo voy a hacer hoy podemos usar los que venden en su marqueta la marca no importa pero estos hay chiquitos y hay grandes y pues yo voy a usar esta medida para que me queden un poquito grandes y voy a usar también este que se llama pepper jack cheese que tiene supuestamente un poquito de picocito pero no no es nada y todo de sazonador que le vamos a poner allí y eso va a ser amigos miren aquí tengo la calabacita y lo que vamos a hacer con un pelador así como ustedes lo ven lo vamos a pelar todo bien peladito y ahorita que ya lo tenga bien peladito así como ustedes lo miran verdad incluso si le quieren dejar unas partes así se miran bien bonitos y yo se los voy a dejar así ok y cómo los vamos a partir ok amigas miren cómo lo vamos a partir ustedes pueden hacer esto poner en pedazos bien pequeños así como están verdad para que se alcancen a freír o pueden hacer también tienen dos opciones así bien delgaditos o agarran esto que ustedes están viendo aquí y hacen esto miren ven vamos a quitar todos estos pedazos así que yo pienso que voy a optar por esta segunda opción porque miren qué delgaditos están y creo que me conviene más hacerlo de esta manera porque cuando los miren miren qué bonitos están entonces lo vamos a hacer miren miren qué los miren qué seguimos sacándole unos pedacitos aquí a la zanahoria así porque los quiero los quiero este bien delgaditos para esta receta y lo mejor que lo puedan hacer y lo vamos a le vamos a hacer así si se les hace difícil hacer esto a ver déjenme enseñarles miren pero en un momentito ahorita les enseño cómo lo estoy haciendo un momentito y miren déjenme enseñarles miren cómo está quedando así lo quiero que les quede para esta receta y amigas aquí vamos a cortar un poquito el pimiento pueden usar del rojo del verde y lo voy a picar bien delgadito se los enseño voy a picar también un poquito del verde acuérdense por favor de picarlo bien delgadito bueno amiga lo que vamos a hacer aquí vamos a revolver en la maicena una 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 cucharadita de agua y la vamos a batir bien batidita y la vamos a dejar allí lista para usarla en unos momentos ok bueno amigas vamos a poner aquí en muy poquito como de aceite demasiado poquito como pueden ver ustedes aquí y vamos a poner todos nuestros vegetales así como lo pueden ver aquí y los vamos a sancochar un poquitito así todo un poquito lo vamos a sancochar y ahorita les enseño cuando empiésemos a ponerle todo el sabor bueno amigas aquí como pueden ver le voy a poner un poquito de teriyaki nada más así nada más unas gotitas una como una cucharada y media y también de teriyaki le vamos a poner como una cucharada y media así nada más y vamos a empezar a embarrar todo esto acuérdense que el teriyaki tiene salso ya no necesitamos ponerle absolutamente nada de sal a esto y no lo estamos no le estamos poniendo absolutamente nada de caldo nada más queremos que agarre un sabor delicioso así como ustedes lo están viendo y ahorita les enseño bueno amigas miren a este punto le voy a poner la cucharadita de de maicena y porque le vamos a echar maicena porque quiero que todos los sabores se queden concentrados y los jugos si al caso le queda un poquito de jugo a lo que es la calabacita el repollo pues aquí se va todo se va a este a juntar entonces no vamos a tener esos egg rolls jugosos que se les vaya a salir jugo de ningún lado y como pueden ver hasta aquí ya miren está un poco apelmazadito y bueno así lo vamos a querer y ya lo voy a apagar lo voy a dejar que se infría un poquito antes de empezar a usar la miren aquí tenemos nuestra nuestra harina de todo uso y una cucharadita de agua y la vamos a mezclar así porque esto nos va a servir como pegamento para pegar y si les si les queda muy muy apegajoso muy espeso le pueden poner un poquito más de agua ahorita les enseño la consistencia la queremos así porque esto se va a convertir como en pegamento para cuando doblemos nuestros nuestros egg rolls se puede se queden pegaditos y no se nos abran a la hora que vamos a a este amo a freír los ok mire se queda como una pastita así y así la vamos a dejar mire como una pastita bueno amigas miren les comentaba que ya aquí quedó como yo la quiero bien incorporada sin simbolitas y no sea bien 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 este bien batidita y mire así es como la queremos porque la vamos a nos va a servir como pegamento para pegar nuestros egg rolls ok y mientras tenemos esto pues ya tenemos aquí todo miren bien frío lo dejamos que se enfriara un poquito y miren ya está bien heladito entonces ahora sí vamos a empezar a armar todos nuestros egg rolls bueno amigas vamos de nuevo para que ustedes se fijen como en triángulo también el queso para que se les ponga le ponen lo mucho lo poco que ustedes le puedan le quieran poner a esto y lo doblan lo puchan hacia adentro que les quede un poquito bien este bien a bien apretadito y aquí doblan y aquí también doblan por un doblez así lo más que ustedes puedan así lo más que ustedes puedan y le ponen el pegamento así como le estoy enseñando a ustedes y lo vamos a doblar hasta adentro así para que pegue ven y queda bien pegadito así como ustedes pueden verlo y vamos a irnos haciendo todos amigas uno por uno so regreso con ustedes miren amigas cómo saber cuándo cuando el aceite está listo porque inmediatamente se pone a la tortilla no cae hasta abajo se queda en la parte de arriba eso esto me indica que esto ya está listo para empezar a poner nuestros rollitos sólo los vamos a poner así y vamos a ir a poniendo uno por uno así y les enseño ok es solamente unos minutitos amigas vamos a sacar esta tortillita de aquí que no la necesitamos y ahorita mismo les enseño lo fácil que es esto y lo rápido miren amigas lo rápido miren que rápido se están haciendo ven inmediatamente miren ven inmediatamente eso esto es solamente miren como unos 30 segundos que caen al aceite y ustedes deciden que tan doradito los quiero pero bueno yo los quiero así déjenme sacarlos antes de que se me vayan a dorar más de lo que no quiero miren amigas que delicioso acuérdense que ustedes lo doran a su gusto que tanto los quieren dorados y que tanto los quieren si nomás los quieren muy poquito ustedes deciden que tan doradito los quieren ok y les enseño ahorita que ya está estemos casi terminando miren amigas que delicioso están quedando miren nomás que delicioso ven miren nomás ustedes deciden que tan doradito los quieren y los van sacando miren nomás que delicioso está esto ven miren nomás así es que fácil de hacer súper súper deliciosos y bueno yo hasta aquí miren todos como me han quedado ya se me está cayendo uno por acá miren nomás amigas que delicioso miren amigas que delicioso quedó esto miren nomás miren quiero que vean esto miren nomás amigas que delicioso miren que delicioso ha quedado esto miren nomás que quiere uno mis guerreras miren nomás súper deliciosos pues miren amigos lo que te tengo unos french roll deliciosos de vegetales ponle lo que tú quieras pero no se te olvide ponerle quesito porque está miren amigas yo me miren el queso como le sale miren miren esto miren nomás miren nomás miren nomás miren nomás súper delicioso exquisitos fáciles de hacer pues amigas quiero enseñarte cómo ha quedado este egg roll delicioso y mira amiga ay no es que tú tienes que ver esto mira nomás miren nomás miren nomás amiga qué delicioso mira nomás ay se me cae el quesito mira nomás qué delicioso está esto dime tú si no está delicioso así es que si te gusta regálame tu like compártelo en tus redes sociales no te olvides de suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguna de estas deliciosas recetas ay está caliente pero que no importa que me queme así es que nos vemos hasta la próxima tres piedras suscríbete para que no se te vaya ni una de estas deliciosas recetas bye bye bye